Tengo unas ojeras tremendas y no hay forma de disimularlo. Eh, profe, ¿podría maquillarse? Sí. Bueno, vamos a nuestro tutorial. Lo primero que vas a hacer es, primero, bájate esta tablita que te voy a dejar en la descripción del video y, segundo, abrila. Bueno, cuando la abras vas a tener algo así en pantalla. Entonces le vas a hacer un clic a cualquiera de las celdas dentro de la tablita. Y lo primero que vamos a hacer es, hacer clic en, insertar, tabla dinámica. Y fíjate que, al hacer clic dentro de una celda, automáticamente Excel me reconoce la tabla, como estás viendo, y la selecciona. Fíjate que tienes que estar seleccionada la opción, nueva hoja de cálculo. Esto ya lo vi y lo analicé anteriormente en un video sobre las tablas dinámicas. Son tablas que permiten analizar datos, condensarlos. Bien, lo nuevo de esto es, un repaso y lo otro, aprender a utilizar la segmentación y la escala de tiempo. Bien, en este primer video te voy a enseñar a utilizar la escala de tiempo. Supongamos que quiero saber, imagínate que quiero saber yo qué provincia fue la que mayor número de ingresos generó en lo que es el mes de mayo. Entonces fíjate, voy a arrastrar provincia, como lo acabo de hacer dentro de filas. Y precio de venta lo voy a arrastrar dentro de valores. Para hacer esto un poquito más entendible, voy a seleccionarlo, hacer clic en inicio, y voy a ponerle el signo peso. Después voy a seleccionar las ganancias de cada provincia. Voy a escuchar ese sonido. Formato condicional, escala de color, y elijo una escala. Bien, por ejemplo acá, el verde me dice qué provincia generó más ingresos. Y obviamente fue Girona. Muy bien. Creo que lo voy a hacer un poquito más grande, así que lo puedan ver mejor. Creo que ahí se puede apreciar un poquito más con el zoom. Bien, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es hacer clic en la tablita de esta dinámica. Vamos a ir a analizar, y vamos a hacer clic en donde dice insertar escala de tiempo. Y acá nos pone dos columnas en las que se encontraron dos fechas. Entonces yo voy a elegir fecha alta para este ejercicio. Le doy a aceptar, y fíjate que me aparece esta línea de tiempo. Está muy copada. Bueno, voy a ajustar un poquito. Nah, quedó horrible ajustado. Entonces yo lo que voy a hacer es hacer clic en meses, años, y acá puedo elegir los años donde yo quiero averiguar. Por ejemplo, solamente quiero 2007, y quiero que me dé los meses. Entonces más o menos a partir de acá es 2007. Entonces yo quiero saber qué provincia generó más dinero en abril. Le hago un clic y me sale que Barcelona fue la que más generó. Y si quisiera saber en junio, no hay registro en junio ya. Mayo tampoco, hasta abril nada más llega esta tabla. Y en enero, Barcelona, y vamos a 2006. Acá en diciembre de 2006, ¿quién generó más ingresos? Bueno, la que generó más ingresos fue la provincia de Barcelona, que va a la cabeza. Divino. Bueno, si se te desaparece el panel, lo único que tienes que hacer es hacerle clic y ya va a aparecer de vuelta. Otra cosa que nosotros podemos hacer es insertar la segmentación de datos. La segmentación de datos se hace así. Le haces un clic a la tabla para que aparezca tanto el campo como la ficha Analizar. Le haces un clic a Analizar y haces clic a donde dice Insertar segmentación de datos. Y acá vas a elegir una columna o un menú. Por ejemplo, Vendedor. Hago clic en Aceptar. Entonces acá me pone un nuevo filtro. Bien, este filtro me va a permitir a mí hacer clic en un vendedor y saber, por ejemplo, que en diciembre de 2006, Jesús vendió en Tarragota un total de 4.000 millones de pesos o lo que sea. La cuestión es que para Jesús funcionó muy bien la provincia de Tarragota. Vamos a enero. En enero Jesús parece que fue despedido o algo así porque ya no figura. Y vamos a lo que es noviembre de 2006. Fíjate que le funcionó mejor la provincia de Lleida. Bien, ¿entendés más o menos? Yo calculo que sí entendés. Básicamente son filtros que estoy aplicando. Incluso podría arrastrar acá tipo dentro de la casilla Filtros. Y vas a ver que se pone un filtro más acá. Y le hacemos clic a todas y en lugar, y yo quiero saber sobre las casas. Hago clic en las casas, Aceptar. Y acá me dice que Jesús vendió en Tarragota muchas casas. Vendió más casas que en lo que es Barcelona. Incluso podría insertar otra segmentación de datos para que vos puedas apreciarlo. Hago clic en Analizar, Insertar, Segmentación de Datos. Y elegimos, por ejemplo, Tipo. Y le damos Aceptar. Bueno, no, no, Tipo no era. Me equivoqué. Bueno, igual está bueno para que aprendas cómo sacarlo. Le haces clic y Cortar. Volvemos a Insertar la Segmentación de Datos. Analizar, Insertar, Segmentación de Datos. Y vamos a elegir, en este caso era Operación, si no me equivoco. Operación, le damos Aceptar. Y vas a ver que tenemos dos tipos de operaciones claves en todo esto. Vamos a tener siempre lo que es el alquiler o la venta. Yo quiero saber de la venta. Y mira, fíjate lo distinto que es, ¿no? Por ejemplo, en Alquileres, Jesús, para el año 2006, mes de noviembre, generó esta cantidad de ingresos. O sea, que solamente alquiló casas en la provincia de Tarragona. Después, por ejemplo, si quieres saber sobre la venta de casas, hago clic. Y dice que en Barcelona, para estas fechas, noviembre de 2016, Jesús vendió esta cantidad, aparentemente una casa. O no sé cuál es el precio de una casa en Barcelona en 2006. Pero generó esto. Y si yo hago clic acá, mira, selección múltiple, ahí me dice exactamente cuánto generaron en total, fíjate, un millón, un mil millones, seiscientos mil, no sé cuánto es, un millón, seiscientos mil. De dineros, tanto por el alquiler y ventas de casas. Ahora, vamos a ver de Carmen. Hagamos clic en Carmen. Y Carmen no registra alquileres. Fíjate que está deshabilitado de alquileres. Solamente vendió a una casa en Girona. Y vamos a ver a Luisa. La Luisa vendió, parece que... No, tiene solamente... Sí, no, es cero. Sacamos esto. Y fíjate que la Luisa solamente tiene alquileres. ¿Ves cómo que se pone como de un grisecito la parte de venta? Y vamos a ver Joaquín. Joaquín directamente no tiene nada. María tampoco y Pedro tampoco. O sea, solamente hasta noviembre de 2006. 2006 llegaron Luisa, Jesus, que Jesus tanto vendió como alquiló. Y Carmen que solamente hizo ventas. Yo me doy cuenta porque está como transparente este botoncito, ¿no? Y si yo le saco esto, y por ejemplo le pongo alquiler, no tiene nada. La tabla me queda en blanco. Yo creo que más o menos se entiende este concepto de la tabla dinámica y el uso de estos filtros. Porque al fin y al cabo son múltiples filtros que uno puede aplicar. Un filtro de tiempo y otros filtros como para poder tener una tablita un poquito más linda, ¿no? Más organizada y poder encontrar respuestas a bastantes preguntas como las que yo te estoy mostrando que se pueden encontrar. Incluso, mira, si yo arrastro, suponte, a ver qué tengo aquí. No, básicamente ya está lo más. Incluso puedo agarrar y poner, volver a arrastrar lo que es precio de ventas a valores. Pero esta vez le voy a hacer clic a suma de precio de ventas 2, configuración de campo de valor. Y vamos a elegir en lugar de suma, vamos a elegir la operación de recuento. Le damos a aceptar y fíjate que si yo pongo en alquileres, hago una selección múltiple y pongo todos los vendedores. O sea, no voy a poner en blanco. Y voy a tener un total de, esperen dos segundos, ventas, casa, vamos a poner todas. Y acá me van a figurar las operaciones que hizo cada persona. Va, todas las personas por provincia, ¿no? Fíjate que en total se realizaron casi 10 operaciones. De hecho, podríamos hacer algo más interesante. Podemos sacarlo a este. Botón derecho, cortar. Y podemos arrastrar vendedores. ¿Dónde estás? No veo nada. Ahí. Ahí está, que justo está la cámara ahí tapándome. Vendedor a lo que es la columna de... Podemos arrastrarlo acá, a las columnas. Y fíjate cómo cambia esto, ¿no? Fíjate que ahí me pone la tabla dinámica. Que para el año 2006, ¿cuántas operaciones hubo? Bien, incluso puedo ir a años y poner todo. Bueno, voy a estirar esto así. Y me pone exactamente la cantidad de operaciones y dinero que hubo. Yo, por ejemplo, a mí no me interesa la parte de dinero en este momento. Entonces voy a sacar suma de precio de venta. Y bueno, ahí me dice qué cantidad de operaciones hubo en total, ¿no? Obviamente tiene un formato de dinero, pero nosotros le podemos cambiar haciendo clic en contabilidad general. Y fíjate, ahí te dice las operaciones que tuvieron todas las personas. Por ejemplo, si yo selecciono este sector y hago clic en formato condicional, escala de color, me va a salir que... Bueno, acá ya me agarré el total sin querer. Bueno, por eso no es bueno agarrarse el total cuando haces formato condicional. Fíjate que me dice que, bueno, en blanco, o sea, esos vendedores que no estuvieron fijos, de ahí se obtuvo la mayoría de las ventas. Después sigue Luisa. Luisa fue la vendedora que más vendió en estos últimos cuatro años, tanto de alquiler como ventas. Si le saco, si le pongo solo venta, bien, fíjate que obviamente me sale que la persona que más vendió fue Luisa, por un escaso margen, ¿no? Incluso si yo saco el total de ahí y aplico el formato condicional en este sector, no me dejo. Bueno, esto está bueno para que aprendan ustedes cómo sacar el formato condicional. Borrar reglas, borrar reglas seleccionadas. Vuelvo a seleccionar y esta vez sí lo voy a hacer bien. Formato condicional, escala de color y listo. Bueno, espero que haya más o menos entendido todo esto. Eh, profe, ¿y qué hago si quiero hacer un gráfico dinámico y yo tengo hecho la tabla? Muy buena pregunta, señor, pregunto. Vamos a hacerle clic y vamos a ir a analizar y vamos a insertar un gráfico dinámico haciendo clic aquí. Acá vamos a poder elegir el tipo de gráfico que nosotros queremos. Yo lo voy a dejar en columna, está bonito. Le damos a aceptar y acá básicamente va a ser un gráfico con todas las cosas que yo he graficado. Por ejemplo, acá tenemos el gráfico hecho por Excel que grafica las ganancias obtenidas por cada vendedor que está en colorcito es en cada provincia. Y acá podemos elegir un tipo, incluso podemos elegirle casa si queremos saber de las casas específicamente. Como ven, las tablas dinámicas son una herramienta imprescindible para analizar los datos en Excel. Porque si no, es como que, decime a vos, ¿cómo analizarías esto? ¿Con Power Pivot, profe? Sí, pero ese es otro tema. Espero que te haya gustado esta clase y que puedas dedicar tu tiempo a jugar con esto, a ver, a hacer lo que vos necesites hacer para comprender este tema que es muy importante en Excel. Y bueno, ya sabes, te dejo en la tabla, te dejo la tabla en la descripción del video para que la puedas bajar y trabajar. Bien, hasta la próxima. ¡Gracias!